¡Tiempo! No digan tiempo si no se callaba, no me cuente cuentos en cuentos de hadas Estas son cuatro de que te ignore, de que evitemos las manos cruzadas Ey, esto no es cuento de hadas, es un cuento en la realidad donde las alas siempre están cortadas Querían batallón y pusieron a dos guerrilleros y a una carne de cañón Nah, no importa eso, pendejo, te dejo conejo, el perro ya nació y no está hueso Estante al tiro mi hermano, que me crucifiquen y a ti que te crucen los brazos Que me crucen los brazos, no me jala, que me crucen los brazos, no son, son gugu, les pasan mis balas Y a ti que me tienes enfrente, no te queda otra, te la tragas Juega con palabras porque está improvisando, si te ganan los jueces están rapeando Hasta el cross y que de Monterrey de los pesados, disparos, misparos, chiscaros, fumo chiscaro No, es que no importa que sucede, retrocede en tu sede negro No se ve ni se siente, entra en caliente, no juego conmigo mismo, estoy jugando con ustedes En el momento cuánto tiempo lo pensaste, porque ese no fue un buen freestyler Me criticaste por responder de primero, hasta me equivoqué, tuve el error de antes Tuve el error de antes, eso es lo que aparenta, yo no lo pensé, sino que tú lo recuentas Tu mente te lo redacta, pero a veces ni en cuenta, porque todos improvisamos a veces y sin darnos cuenta Es que no importa negro, por eso digo, aquí mismo viene el abismo Egocentrismos y sin filo, vienen con cariño El error no te hace fuerte, te hace a ti mismo El error no me hizo Spock, a mí me creo un ser divino No sé si venimos del huevo o la gallina, pero para no pelearme me quedo con los pingüinos A ver, a ver, eso te hace más puro, información, el error te hace seguro Puto, por eso hay que vivir adentro del palacio pa' tener un buen futuro Nah, no importa eso, créeme, si yo vivía en un palacio, no estaría rodeado de mujeres ¿Sabes por qué mi hermano? Me conformo con los que en la calle conmigo han estado Otra vez te equivocaste cabrón, manchando nuestra batalla y nuestro patrón El error no te hace seguro, con ese pensamiento seguro tienes un error A ver, ya no voy a matar, no voy a dejar ni rastro Puta, improviso como un astro Yo viví en un palacio Soy Eddie Murphy, rodeado de mujeres en un video de Michael Jackson En un video de Michael Jackson, y eso está para robar ¿Es en serio lo que me dices al momento de improvisar? Michael Jackson es lo que me quiso acotar este carnal Sí, porque te das un paso, pero vas dando pa' atrás Tiempo, 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 ruido para esta batalla Jueces, queremos ese veredicto en 3, 2, 1 Ok, se lo lleva Kroos Ruido para Kroos